Hoy madrugué a tomar cerveza fría Por esta tusa y el guayabo que tenía Fueron trece días, pues que aguardiente y tequila Y en el infierno sumergí toda mi vida Tú me cambiaste porque mucho no tenía Y los billetes al amor lo hicieron trizas ¿Quién lo dijiste? La flor muere el otro día Y las monedas perduran toda la vida Interesada te llamaba la atención La camioneta que tenía ese señor ¿Me cambiaste cuál se cambia? Un florero del lugar ¿Cómo se cambia una cosa? Por monedas nada más Interesada Todo en la vida se paga Y preferís hacer juguete a ser una señora Fueron trece días, pues que aguardiente y tequila Y en el infierno sumergí toda mi vida Interesada te llamaba la atención Lo que gastaba en el bar ese cabrón Me tiraste con el cigarro, cerrada por el andén La reencarnación de Judas en un cuerpo de mujer Interesada Interesada Todo en la vida se paga